Es Juan Carlos Moya, franciscano, nuestro ministro provincial, que está en arenas en el santuario de visita, visitando lo que es un lugar santo de San Pedro de Alcántara. De Francisco va a hablar él, de San Francisco de Asís. Como franciscanos le debemos el haber recibido un carisma único de Dios hacia él, que consiste sencillamente en vivir el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo en pobreza, en obediencia y en castidad. Este seguimiento de Cristo es el que él experimentó de una manera extraordinaria, es el que hizo que desde la palabra de Dios pudiese aglutinar a un buen grupo de hermanos, y es el que hizo que también le proyectara hacia la misión a todos los lugares de la tierra por aquel momento conocida. Desde entonces hasta ahora, los hermanos menores, que así es como nos quiso llamar él, seguimos adelante con esta tarea, y también con una tarea que en este momento es desafiante para todos nosotros. Nos damos cuenta de que vivimos en un mundo en el que siguen habiendo muchos pobres, sigue habiendo mucha injusticia, y también sigue habiendo mucha gente que desconoce a Jesucristo. Para Francisco Jesucristo fue la gran noticia, la mejor noticia de las posibles que podía recibir. Y por ello es por lo que cambió el dinero por la pobreza, las armas por la palabra. Y esto es lo que a él le valió, el identificarse con el Señor hasta el punto de recibir las llagas de nuestro Señor Jesucristo que recibió en la cruz. Es por ello que nosotros descubrimos en Francisco un hombre identificado con Cristo, amante de la humanidad, amante de los pobres, y desde ahí también para nosotros un hombre que crea una fraternidad única y que viene a despertarnos también a nosotros en este tiempo del siglo XXI, donde quizás el individualismo se acentúa de una manera exacerbada en todos nosotros. Francisco, intercesor nuestro, sea quien nos obtenga la bendición del Padre en Jesucristo. Son las palabras de nuestro ministro provincial, Juan Carlos Moya, que visita estas tierras, que nos lanza a todos un mensaje de paz y bien. Muchas gracias y a ser nosotros también mensajeros de esta paz y de este bien que nace del Evangelio. Gracias. 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 Gracias.